Largaron el Gran Premio, Gran Criterium. Grupo 1 para la escala internacional. Sale decididamente a hacer la volantera por el lado y entra en la pista el número 2, Polarais. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, el DT a medio cuerpo viene corriendo por dentro del 1, tremendo tordo. En la cuarta ubicación gana Terreno por el centro de la pista, abierto el 8, Bequir. Luego se viene desempeñando por el lado y entra en la pista el número 5, Ventajeros Hoy. Pasaron los 1.200 metros, no hay variantes como puntero. El 2, Polarais, enseña el camino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, el DT. A medio cuerpo le viene a 100, por dentro del 1, tremendo tordo. En la cuarta ubicación ganando Terreno por el centro de la pista del 8, Bequir. En la quinta ubicación más abierto el 9, Seattle Guest. Luego se viene desempeñando por el centro de la pista, el número 5, Ventajeros Hoy. Este viene presa yendo medio cuerpo por dentro, ajustado el 4, imagen de Roma. Más abierto el 6, Kaikour. Enfrita la señal de los 600, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntero. El 2, Polarais, marca el camino. Se busca abierto el 6, el DT. En la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista del 1, tremendo tordo por dentro del 4, imagen de Roma. Descuentan los últimos 400 metros para el disco como puntero. El 2, Polarais, marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, el DT, que va en busca del puntero en larga carga. Viene atropellando abierto el 1, tremendo tordo por dentro del 4, imagen de Roma. Últimos 220 metros para el disco. Sin lucha pasa a comandar la carrera. El 1, tremendo tordo. Va estirando ventaja sobre el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Último 100 metros para el disco. Ya corre con el 3, fue sobre el 1, tremendo tordo. Pocos metros para el disco, sin por el 1, tremendo tordo. Con ventajas advenciables sobre el 3, on the road. Y cruzaron el disco. ¡No! Gracias. 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 Gracias.